¿Estamos ya en comunicación con España? Porque, sí, ¿vieron? De golpe se nos corta la luz y de golpe nos vamos a España. Vamos a charlar con Fernanda Terpolili Facio, que es madre, periodista, escritora, fotógrafa y que sabe mucho de estos temas y que nos estuvo esperando enganchada porque sabe también, es periodista, que estas cosas pueden pasar en la radio. Hola, Fernanda, ¿cómo estás? Hola, María Ester, qué gusto, qué nervios, ¿no? Ay, ¿viste? Pero estas cosas pasan. Sí, sí, sí. Pasa todo el tiempo, así que tranquilos. Yo le decía a los chicos, tranquilos, que esto pasa. Acá y en todos lados. Sí, le damos gracias a nuestro operador que la verdad la remó porque en este momento nosotros nos tenemos que quedar sentaditos, tranquilos y el que la rema... Esperando. Sí, y el que la rema con toda la preocupación es nuestro operador Javier. Bueno, Fernanda... El operador, los productores, todos. Bueno, no pasa nada. Bueno, te agradecemos, en serio, que lo comprendas, son cosas que van pasando. Pero vamos a hablar con vos de algo. Ahí te vemos, ahí te vemos también. Hola, Reina, ¿cómo estás? Besos, besos. Saludo a toda la gente que está ahí, saludo. Estoy transmitiendo también en vivo por mi cuenta de Instagram. Bien. Así que saludos y agradezco a todo el mundo. Una genia total. Belleza, contame un poquito... Bueno, ¿dónde estás ahora? España, pero yo dije en España... ¿Dónde estás? Estoy en Córdoba, Andalucía. Hermosa. En una tarde... Hoy es una tarde de lluvia, que acá en Córdoba llueve tan poquito, que cada vez que llueve se agradece muchísimo, porque es una zona muy seca, tienen muchos cultivos, mucho olivo. Entonces, cada vez que cae una gota de lluvia, la ciudad entera agradece. Así que hoy es una tarde preciosa de lluvia, está todo el mundo adentro. Así que estoy en Córdoba, Andalucía, en el sur de España está Andalucía. Bien, que es una zona preciosa, preciosa además, preciosa. Contame, estamos ahora presentando tu libro, contame cómo nació... Yo tengo la tapa acá, el vuelo de Luisina, y amo la tapa. Ahí está. Amo esa tapa. Hola, Luisina. Es muy linda, es muy linda. Contame ya desde el comienzo, cómo se gestó el vuelo de Luisina. El vuelo de Luisina tiene que ver con una labor interna que empecé a hacer yo hace varios años, dos, tres años, no tantos tampoco, que tiene que ver con ir adentro. El vuelo de Luisina es básicamente, para todos los que conocen algo de constelaciones familiares, y ver Hellinger tiene mucho que ver con las lealtades invisibles, las lealtades familiares de las que ver Hellinger hablaba, que es todo eso que todas las personas en el planeta vamos cargando, vamos arrastrando de generación en generación, ni sabemos que lo tenemos. Sabemos, sí, que le damos el color de ojos, que le damos el color de pelo, el color de piel, pero no sabemos que le damos un montón de cuestiones que vienen con nosotras, que las cargamos nosotros, las cargamos, y que como no sabemos que las tenemos, se las vamos pasando a nuestros hijos. Entonces, son lealtades que se van transmitiendo de generación en generación, no sabemos que las tenemos, y en el caso del vuelo de Luisina, es una niña, que cada uno puede imaginar la edad que tiene Luisina, no le puse edad, que inicia un viaje, lo escribí también en el marco de nuestra inmigración como familia, es una nena que toma un avión, entonces digo, inicia un viaje hacia afuera, un viaje en avión, y al mismo tiempo inicia un viaje a lo más profundo del alma, tanto de ella como de su mamá y su papá que la acompañan en ese viaje en avión. Y en un momento determinado del vuelo, donde ella imagina que vuela por sus propios medios, con sus propias alas, nota que lleva una mochila que le pesa tanto que no la deja seguir avanzando. Entonces el libro, si bien está escrito para niños, en un lenguaje muy simple... Habla muy de todos nosotros. Es básicamente una invitación a mamá, a papá, a que en el momento en que le estén leyendo este cuento a sus hijos, bueno, revisen qué tan cargado tienen el equipaje ellos como para que los hijos puedan volar más livianos y ayudar a sus hijos a sacar cositas de la mochila para que nuestros hijos puedan volar más livianos. Eso es el vuelo de Luisina. Sos una excelente escritora y sos una narradora increíble. Increíble. El relato que has hecho y la síntesis de este libro es muy linda. Contame, ¿qué significó para vos irte? A ver, emigrar no es una decisión que se toma de un día para el otro. Por supuesto que no es fácil, pero en nuestro caso tomamos la decisión en agosto del 2020. Tenemos tres hijos, Joaquín, Lautaro y Pedro. En el momento en que tomamos la decisión de emigrar, ellos tenían 12, 10 y 5. Entonces, bueno, empezamos a hablar con ellos de que había una posibilidad de venir a vivir a España. Y fueron tres años del famoso papeleo, ¿no? La nacionalidad, homologación de títulos y demás, de dialogar con ellos y de ir contándoles. Para mí, emigrar... A ver, yo estoy absolutamente feliz. Estoy liviana, estoy ligera. Siento que acá encontré un lugar precioso. Estoy muy enamorada de Córdoba, de Andalucía, de cómo la gente nos recibió desde el minuto cero. Fuimos tan bien recibidos. Somos muy parecidos a los andaluzes. Viste que los argentinos y los andaluzes tenemos como esa cosa del drama. Todo es drama y todo es histriónico y todo es exageración. Y a mí me encanta. Con lo cual, para mí, emigrar no fue un peso, una carga. De hecho, por ahí duele cuando lo digo, pero todavía no extraño ver que nuestros hijos se insertaron tan bien, los tres, y van volando tan livianos, y van caminando tan bien acompañados, o si están ellos tan bien, también hace que nosotros estemos acá muy tranquilos, muy felices, muy cómodos. Así que yo todavía no puedo hablar del famoso duelo migratorio porque todavía no lo estoy viviendo. Emigrar para mí es, a ver, en el mundo de las formas no estaban dadas las condiciones en nuestro país, como a nosotros nos hubiera gustado, y entonces tomamos un avión y venimos acá y probamos acá. Lo peor que puede pasar es que las cosas no se den como esperábamos y volvemos, pero en el mundo de la sistémica, y esto que también te decía que estoy indagando, también forma parte de cerrar un círculo. Somos la generación que está cerrando el círculo que abrieron nuestros abuelos hace 90 o 100 años. Entonces lo tomo como esto, estamos cerrando un círculo de dolor, de hambre, de sufrimiento, y estamos nosotros pudiéndolo hacer diferente. Ya no hay hambre, ya no hay sufrimiento, ya no hay dolor, hay comunicaciones, podemos ir y volver en cualquier momento. Qué lindo esto. Sabés que es muy cierto eso. Mis abuelos, de hecho, bueno, vinieron de España y yo vi cómo sufrieron ese irse de su tierra, pero eran otros tiempos. Mientras vos hablabas, pensaba, ¿por qué tiene que ser un dolor irte? Porque está mejor. Entonces, tal vez, ahora nos comunicamos, tenemos el Zoom, el WhatsApp, se puede viajar con más frecuencia. Digo, ya no es tan doloroso ni tan desgarrador irte de un lugar, ¿no? No tiene por qué serlo. Claro, claro. Entiendo. Hay tantas formas de vivir la inmigración como personas. Seguramente, cada uno. Pero digo, no siempre tiene que ser doloroso. Exacto, exacto. En nuestro caso no lo está haciendo. Entonces somos como un bicho raro dentro de toda la gente que migra. Me encanta, me encanta. Porque no, no lo está haciendo. Bueno, contame, ¿dejaste de lado tus otras profesiones, carreras, vocaciones y ahora viene solo la escritora? Yo creo que todo forma parte de lo mismo. O sea, yo desde muy chiquitita jugaba que era periodista con mi hermano Diego al que le llevo un año y medio. Se acababa un rollo de papel higiénlico en mi casa y yo con el tubo me fabricaba un micrófono. Amén. Y mi hermano con las cajas de cartón que usaba mi mamá de jabón en polvo, mi hermano fabricaba cámaras y jugábamos pero un montón de horas a que cubríamos noticias y demás. Y de grande yo me dediqué al periodismo mi hermano estudió cine. Hoy por hoy no se dedica a eso pero fue como era muy marcada la vocación desde chiquititos. Y bueno, de grande yo a los 15 años hice mi primera entrevista en Chivilcoy que se la hice nada más y nada menos que a China Zorrilla que la amo y la voy a... ¡Uh! Muy bien. Debuté con China Zorrilla entonces era como nada. Qué lujoso, ¿eh? Un lujo porque yo le conté que era la primera vez que hacía una entrevista en mi vida estaba nerviosa estaba con mis amigos de ese momento y ella me dio un lugar en la silla me hizo sentar La humildad de los grandes la humildad de los grandes la generosidad de los grandes claro, claro. Solo en China. Estaba con Luisina Brando pero el trato de Luisina Brando fue distinto pero China es China y yo sigo hablando de ella como en presente así que esa fue mi primera entrevista y después ya me puse a estudiar me fui a La Plata estudié periodismo y trabajé en Radio Rivadavia en América Noticias y en Diarios también escribía todo hasta que nació mi primer hijo Joaquín que hoy tiene 16 años y cuando estaba porque fue en el preciso momento en que estábamos recibiendo a Joaquín estaba yo dando a luz a Joaquín y el médico que es un genio nos permitió sacarlo a nosotros a mi marido y a mí y lo estaba apoyando en mi pecho y digo yo no me voy a perder los primeros años de vida de mi hijo a la carrera voy a volver en cualquier otro momento o a la profesión pero a este momento de la vida de Joaquín no vuelvo así que ahí fue cuando decidí dar un paso al costado paso del cual no me voy a arrepentir nunca no volví más al periodismo de los medios bueno escribir escribí siempre pero este es el primer libro espero que unos cuantos que vengan así que me fui de los medios pero de la comunicación no te vas nunca no, no, claro además en el medio me puse a hacer fotografía que también es una manera de comunicar sí, sí una foto dice muchas cosas una foto en palabras comunicas sí, claro hablás de tu primer libro ¿qué se siente cuando lo terminás y lo tenés así en la manito como lo tenés vos el primer día que lo tocas y dices uy salió nació fue hermoso fue hermoso la verdad que yo llegué a España y una de las primeras noches el cuento bajó bajó en un ratito no podría decirte que estuve días o meses o sea bajó en un ratito lo escribí en un cuaderno que yo le había regalado a mi abuela Elena mi abuela Elena es mi abuela materna y un par de años antes de morir mi abuela decía el día que yo escriba mis memorias y el día que yo bueno y un día le compré un cuaderno y bueno escribime tus memorias que lo que yo más iba a querer era leerlo de puño y letra de ella y mi abuela materna muere el día de mi cumpleaños a la hora de mi nacimiento y cuando finalmente entre las cosas me dan me hace llegar mi mamá me hace llegar el cuaderno y yo lo tuve un ratito abrazado porque dije bueno ahora lo abro y me encuentro con la letra de mi abuela el olorcito de mi abuela la historia de mi abuela y estaba absolutamente en blanco el cuaderno nunca había escrito nada y ahí yo sentí que dije bueno me toca escribir a mí y me traje ese cuaderno nada es casualidad en la vida me traje ese cuaderno a España y una noche la historia de Luisina baja y lo escribí en el cuaderno de mi abuela Elena y a los pocos días una editorial estaba pidiendo veo por Instagram que estaba pidiendo si había autores con cuentos infantiles y yo mandé el mío y a los poquitos días me dijeron que lo habían valorado y que estaban dispuestos a publicarlo así que fue todo así rápido rápido muy rápido tenía que ser sí y me lo mandaron el 8 del 8 me llegó un día una caja de cartón a mi casa y abrí la caja para ver que había porque no recordaba haber comprado nada y eran los libros la editorial te manda algunos como para que vos regales o hagas una presentación y el resto los venden ellos así que bueno el 8 del 8 ya tuve en mis manos fue una emoción enorme una sorpresa y cómo nace esa tapa porque es muy linda la tapa bueno la editorial se encarga de las ilustraciones yo estaba todo el tiempo en contacto con la ilustradora a la ilustradora lo único que le dije es que por favor Luisina ni la mamá ni el papá tenga ropa de color negra ok porque no eran colores y ella me iba haciendo las ilustraciones es hermoso íbamos entre las dos charlando de los colores y de las expresiones de Luisina de su mamá y de su papá y cuando me dijo te parece que esta sea la tapa le dije sí definitivamente sí porque es es esa niña que podemos ser cualquiera de nosotros que despliega las alas a la vida el sol para mí es la vida el sol le da en la cara y va directo a la vida con su mochila ya vacía hay que leer el libro obviamente obvio obvio cómo conseguimos el libro bueno en Argentina ya en una semana o dos semanas más va a estar en Amazon bien mientras tanto si ustedes entran a un link que es buscalibre.es el libro les va a llegar así a sus casas excelente también tienen la posibilidad de comprarlo ebook ustedes ahí cuando entren al link van a ver las dos posibilidades o ebook o en físico buscalibre.es está en España está a la venta en toda España ay qué lindo qué emoción debe ser verlo en las librerías tremendo sí y también lo que más me emociona es que empieza a circular en las escuelas ah lindísimo lindísimo me escribió hace un par de días Delfina que es una nena de Santa Fe que ya tiene el libro lo llevó a la escuela los docentes lo leyeron y ya empieza a circular en las escuelas porque es muy importante que las mamás y los papás desde mi punto de vista entendamos que cuanto más podamos alivianar aligerar el vuelo la mochila el equipaje de nuestros hijos más fácil va a ser para ellos ir por la vida todo lo que cargamos y no sabemos que lo cargamos cuanto más nos vayamos adentro nos busquemos nos indaguemos y podamos nosotros resolver eso que cargamos más livianito va a ser el vuelo para ellos entonces es importante que las escuelas también lo trabajen y cuando publiqué que esto ya estaba trabajándose en las escuelas de Argentina me llamó la encargada de las bibliotecas de acá de Córdoba que ya lo quiere poner en el circuito de las escuelas de Córdoba e invitar a las mamás y a los papás a que lo actúen que me encantó que los padres actúen la historia que emociones y que orgullo debes ser porque mirá todo lo que has logrado con un cuento así que felicitaciones Reina es emocionante escucharte es muy lindo que estés logrando esto se te ve muy feliz así que nosotros somos nada nos sentimos felices por vos y porque evidentemente es muy bueno si no no hubieras logrado tanto ¿cómo te encuentran en las redes sociales? estoy en fernandaterpolilli terpolilli punto fotografía que es la cuenta en la que estoy saliendo en vivo en este momento y la cuenta en la que escribo es la pluma del ángel cualquiera de las dos me encantó Reina bueno supongo que en el próximo libro antes del próximo libro tenés que salir de nuevo contarnos cómo va la experiencia ¿dale? si tengo que ir a Argentina y presentarlo personalmente por ahí anda mi amigo Sergio Polite que quiere que hagamos una presentación así que cuando esté por ahí vamos a hacer la presentación en Argentina que es mi tierra le agradecemos a Sergio Polite que siempre nos trae estas perlas y gente maravillosa como vos Reina lo mejor para vos gracias gracias Noria beso enorme para todos ustedes abrazo y nos vemos cuando vengas gracias chau beso enorme adiós adiós